Hola mis cuernitos, hoy seguimos con el tema de los super singles, veremos el pro y el contra de ellos. Los super singles dicen no me des responsabilidades, antes de continuar insisto una vez más en que el individualismo bien manejado es ese factor que no conviene que se diluya en una relación, es decir siempre es bueno conjugar lo tuyo con lo mío para crear un nosotros, enriquecedor y saludable. Es donde ambos salgamos ganando sin necesidad de perder la propia identidad. Ahora bien cuando hablamos de super singles el individualismo alcanza extremos poco recomendables. El egoísmo llega incluso al aspecto sexual, los hombres y las mujeres individualistas se preocupan solo por sí mismos a la hora de disfrutar las relaciones sexuales. Cuando surgen dificultades se escabullen y evitan toda responsabilidad, vuelcan sobre la pareja la obligación de resolver todos los problemas. El individualista tiene una vida fácil y solo busca satisfacer sus necesidades inmediatas, tiene poca resistencia a la frustración. Se siente superado con aspectos niños y no sabe ni quiere compartir preocupaciones, tareas ni proyectos. El individualismo en la relación de pareja se define también por no querer establecer planes futuros, prefieren centrarse en el momento inmediato. El individualismo socava las relaciones en el momento en que atender las propias necesidades es siempre la principal prioridad en cualquier momento, instante y circunstancia. Son relaciones en las que solo existe un yo y nunca un nosotros. Este retrato se integra muy bien en la teoría de las relaciones líquidas enunciadas por el sociólogo Sigmund Braunmann. La sociedad de consumo impregna y modela también el modo en que nos relacionamos. Iniciamos vínculos con quienes adquieren un artículo buscando el refuerzo momentáneo y el subidón de endófina, acidopamina. Ese producto, persona, nos vale mientras satisfaga nuestras necesidades. En el momento en que se nos exige demasiado o ya no obtenemos un nivel satisfactorio de placer y bienestar, esa relación se desecha. El individualismo en una relación de pareja define a la persona que se escabulle de la delicada y bella tarea de construir un vínculo afectivo. Quien busca solo consumir y satisfacer sus necesidades huye de todo lo que implique esforzarse. Pero les digo mis cuérbitos, el compromiso e individualismo sí pueden convivir juntos. No es una característica propia de los millennials, ni del siglo XXI en realidad. Es un comportamiento que ha ido desarrollándose con las décadas de manera silenciosa. Los baby boomers, aquella generación comprendida entre los años 50 y 65, ya empezaron a evidenciar un carácter más independiente y menos condicionado por los lazos familiares, el deber, el conformismo. Todo ello consolidó sin duda muchos de los progresos sociales de los que disfrutamos al día de hoy. Sin embargo, en ocasiones esa estela se lleva al extremo hasta naufragar en el egoísmo más puro y en ese materialismo narcisista desde que el mirar solo por uno mismo. Ahora bien, estudios como los llevados a cabo en la Universidad de Notre Dame señalan algo interesante. Individualismo y compromiso mutuo pueden y deben convivir juntos. Es la capacidad y la voluntad de crear un espacio común donde atenderse el uno y el otro, pero sin perder la identidad. Es construir un nosotros donde el yo no se define. Bien, mis cuervis, ahora vamos a nuestra triada del día de hoy. Inhalamos, exhalamos para conectar. Y vamos con el caballero de copas, la reina de pentáculos y el cinco de espadas. En la base de la baraja nos queda el caballero de oros. Muchos anuncios, muchas revelaciones, muy pronto. De amor, dinero, todo perfecto y satisfacciones por tu lucha ardua que has tenido en el pasado. Observamos al caballero de copas, ese representa los sentimientos en esta triada. Está mirando a su pareja. Mira las alitas de su casco. Tiene urgencia de llegar rápidamente a su destino para ofrecer la copa del amor. Hasta que en sus botitas les puso alas. Se ha de creer, gaviota. Puede ser un personaje del signo de Pisces. Ese indicio de todo lo que se asocia a la conquista, especialmente en el terreno amoroso y emocional, representa a un joven elegante, poético, que es muy hábil en el fluir, pero en la conquista, pero algo ansioso. Es un soñador romántico y compasivo que trae nuevas oportunidades y un tipo de invitación positiva. Él representa la autoaceptación y el llegar a encontrar el camino correcto para tu vida. Soy justo. La reina de oros para algunos cuervitos. Esta reina para la vida sentimental puede significar que pronto se cruzará en tu camino una mujer madura y segura de sí misma, que probablemente tenga un papel importante para tu evolución. Para otros es la dona que espera por su copa de la vida. Y sí, están uno frente al otro, no impacientes, ya con uno basta. Representa a una persona de Aries, Leo Sagitario, que espera en su gran trono todas las recompensas que le brinda la vida. Se mira y se siente en paz, pues sabe que ha logrado su objetivo en lo financiero, en lo sentimental y en sus anhelos de vida. Está protegida o protegido por los seres de luz. ¡Wow! Este arcano nos habla de afecto, la familia, los reencuentros y amistades. Ella trae consigo la abundancia y la riqueza, pero también requiere que tengas la habilidad de amarte a ti mismo, a ti misma. Y de no tener miedo al cambio o viaje que puedas tener enfrente para alcanzar tus objetivos. En otras cartas, Micos Cuervis, este pentáculo o oros lo está observando como una bola de cristal. Y pentáculo es un amuleto usado en evocación mágica, generalmente hecho de pergamino, papel o metal, sobre el cual se dibuja el símbolo de un espíritu o energía que se evoca. A menudo se usa alrededor del cuello o se coloca dentro del triángulo de evocación. Te digo esto, mi Cuervis, ¿por qué tienes dones brujeriles? Por último, tenemos al cinco de espadas. Te miro satisfecho, satisfecha con algo que has logrado, una batalla fuerte en tu vida, que muchas veces te quitó el sueño. Pero mira bien, ¿cómo salen los contrincantes de esta carta? Cabizbajo y meditabundos, desarmados, y tu rostro muestra una leve sonrisa, de satisfacción. Mira cómo los nuarrones están yendo, mi Cuervis, no hay mal que dure cien años. Todo en orden, y más aún, con el amorcito a tu lado. Aunque puede significar conflictos para ti, pero ya sé, en lo amoroso siempre estás conflictuado. Yo miro la carta, amigos, jugando, y se retiran rindiéndose a tiempo y todos en paz. Eres un gran guerrero, una gran guerrera. Bien, mis preciosos Cuervis, ahora nos vamos a Angelópolis con Ocho y Ángela para ver qué nos dicen hoy. Y piedra número angélico abusado. Suscríbete si no lo has hecho y sé feliz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.